Las canciones, también los años, contribuyen a su precio. Cuanto más tiempo pasa y más mella hacen en nuestra memoria, más valor específico. Claro que esto no quiere decir que canciones de nuevo cuño no puedan ser consideradas ya mismo clásicos, auténticas joyas literarias. Este es el caso del tema que va a declamar nuestro Rapsoda esta noche. Reciente, pero incuestionable. Cuando tú quieras, Paco. Sole, sole. Ole, ole. Sole, sole, sole. Ole. Podéis tener Retiro, Casacampo y Ateneo. Podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos. Podéis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar Agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa. Podéis decir a gritos que es la capital de Europa. Podéis ganar la Liga, podéis ganar la Copa. Afirmaréis seguros que es la capital de España. Pero al llegar Agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa. ¿No hay playa? Y podéis tener Hipódromo, Jarama y Complutense. Y al lado la Moncloa, donde siguen los de siempre. Podéis tener el mando del imperio en vuestras manos. Pero al llegar Agosto y el verano, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Podéis tener la tele y los cuarenta principales. Podéis tener las cortes y organismos oficiales. El Oso y el Madroño, Cibeles, Torre España. Pero al llegar Agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa. Escúchale, Guina. Podéis tener movida hace tiempo. Movida promovida por el ayuntamiento. Podéis rogar a Tierno o Barranco. O al que haya. Pero al llegar Agosto, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya. Aquí no hay playa. Podéis tener Retiro, Casa Campo y Ateneo. Podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos. Podéis tener corralas, los ganillos y sus lapas. Pero al llegar Agosto, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Podéis sentir a Grito, que es la capital de Europa. Podéis ganar la Liga. Podéis ganar la Copa. Firmar inseguros en la capital de España. Pero al llegar Agosto, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Vaya.